Yo soy puro Michoacán En Tepeque yo me he criado Y al hablar se me distingue El acento Michoacano Me conocen como el cash Golpes duros ya me han dado Doscientos ochenta y cinco Mil dólares me robaron California, Seattle y Vegas De repente por ahí llega Mi madre fue padre y madre Mis hermanos son mi fuerza Forte fino y elegante Armado por donde ande Michoacano llame Michoacán se le cocina aparte Son kilos de buena coca De cristal son las librotas Los kilos de China White En Chicago se hacen dólar Si el estrés a mí me llega Me voy para el dispensario Me compro dos y tres gramitos Me la motita más cara Cuando ando con mis amigos Nos echamos un lapito Nos echamos un lapito Ese aceitito amarillo Nos manda a volar racizo En la ciudad o en la sierra En la ciudad o en la sierra Pechas caminos, veredas Cuando se sale del rancho No se sabe lo que esperas Yo soy puro michoacán Gente pequeño me he creado Y al hablar se me distingue El acento michoacano Yo soy puro michoacán Yo soy puro michoacán ny Gracias por ver el video